Para nosotros, en la Iglesia Católica, el divorcio no existe. O sea, el divorcio es una ruptura de tipo civil. Formal, si se quiere. Formal, pero bajo las leyes civiles. En la Iglesia no existe el divorcio. En la Iglesia lo más que puede suceder es que si es una situación realmente donde puede haber violencia doméstica, donde puede ser una situación peligrosa, lo más que la Iglesia puede permitir es que haya una separación hasta ahí. Y en algunos casos muy especiales puede haber la nulidad. Eso es importante también aclararlo, ¿no? Sí, porque... Reconocer que no fue válido, que es distinto. Es muy distinto, porque si tú dices anuló, quiere decir que sí hubo algo y que ahora ya no lo hizo. Se disuelve. Se disuelve. Entonces la Iglesia no anula, no anula el sacramento del matrimonio. Puede, en algunos casos, después de un estudio muy profundo y de contestigos, en fin, un proceso muy serio, puede la Iglesia quizá llegar a decir, bueno, no hubo sacramento. No existió el sacramento. Y entonces se declara nulo ese divorcio. Pero volviendo a este punto, dentro de eso hay una cantidad enorme de separaciones. Entonces tú ya lo has mencionado, en cada separación las víctimas son los niños. Así es. Son los niños. Ahora, vamos al tema tuyo. Vamos a suponer que sí es una pareja que están los dos, una pareja funcional, que está papá, mamá, que pueden tener a veces sus diferencias, discuten sus cosas, pero logran reconocerse. Es un problema parte de la vida. Claro, claro. Yo creo que en una pareja puede llegar un momento en que puede decir, bueno, estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo, pero seguir viviendo juntos, ¿no? Seguir viviendo y seguir se amando juntos, aunque pueda haber puntos de vista que quisieran. Pero una familia que ya tiene hijos, vamos a hablar de esto, una familia donde está papá, mamá y tienen hijos, y empieza a haber problemas con los niños. De acuerdo. Problemas en la escuela, problemas en la casa. ¿Qué pasa cuando empiezan, sobre todo los niños de 10 años hacia abajo, a manifestar ciertos rasgos? ¿Cómo pueden los padres detectar que algo está empezando a no funcionar bien? Mira, definitivamente cuando estamos hablando de la infancia, los síntomas que puedan dar los niños, ya sea de que no respeten los límites, ya sea de que emocionalmente los ves desmanejados, que las pataletas o una serie de rebeldías ya exceden lo que se espera de cualquier niño que está probando, a ver hasta dónde va la paciencia de los padres. Espérate, este punto es muy interesante, que lo amplíes un poquito. Los niños instintivamente empiezan a ver hasta dónde pueden llegar, ¿no es cierto? Sí, porque están aprendiendo, porque definitivamente el niño, desde que nace hay todo un proceso inicial de darse cuenta y tomar conciencia que tiene un yo, y que no es lo mismo que la madre, porque piensa tú, han estado nueve meses dentro de la madre y son, la percepción es mucho como de ser una misma persona. Sí se ha confirmado que al momento de que ya empieza a crecer, desde pequeño, hay todo un proceso en el cual está definiendo y tomando conciencia de su yo, una conciencia que no solamente vamos a dejar un plano psicológico, sino de existencia. Entonces es lógico que pruebes que pronto lloras y vienen. Si vienen todo el tiempo vas a llorar mucho, y si vienen intermediarios vas a llorar cuando lo necesites, y si no vienen te vas a sentir desolado y poco atendido, evidentemente. Entonces hay todo un proceso de desarrollo donde el niño en sus facultades va probando. El problema no es en eso, el problema es cuando la respuesta tiende a propiciar que se repita la conducta del niño. Y también, no solamente es a nivel de conducta, sino a nivel de cómo se ve este niño. Los ojos de los padres, primeramente, y antes que nada, esto ha sido comprobadísimo, más incluso que de otras figuras que puedan estar, incluso hasta más tiempo, los ojos de los padres ayudan a que el niño se vea. O sea, pueda ir percibiendo cómo es. Por eso es tan importante la actitud que los padres tienen y lo que le dicen y lo que valoran en el niño. Entonces es lógico que este niño vaya probando, ¿no? Entonces se insiste y te vuelve a decir la conciencia de que está educando en todo momento, aunque yo entiendo que muchas veces la paciencia se agota, puede ayudar a que no siga por ese camino. O se lo formula, no insista porque te he dicho que no. Ahí es importante la coherencia entre los mensajes que dan los papás. Pues un papá dice que sí y el otro dice que no, evidentemente el chico dice, no, pero a veces cuando se prueba más y probo por aquí, sí resulta. Por lo menos esto lo podemos decir en los primeros estadios de la niñez, ¿no? Es diferente cuando ya estás hablando con un adolescente o con un adulto. Pero en la niñez hay mucho de probar y de intentar. Volviendo un poquito a cuando hay un divorcio, una separación, o como lo queramos llamar, ¿qué es lo que se rompe en el niño cuando ocurre esta, que de repente desaparece la figura o de papá o de mamá? Generalmente papá es el que se va, pero ¿qué es lo que se rompe en el niño? Mira, siguiendo desde el camino, porque puede ser en cualquier momento el crecimiento, pero desde el inicio tú ves la relación tan importante que tiene con la madre a nivel de intimidad, de ser atendido de sus necesidades, de la calidez que necesita, y cómo entra la figura del padre prontamente, prontísimamente, a ser la figura que también le da una calidez, una cercanía, una seguridad, y que incluso en los juegos y en la manera de interactuar lo lanza hacia el mundo. Entonces, esa interacción entre padre y madre es fascinante, porque si quieres consolida, fortalece la seguridad que tienes sobre ti mismo, física, psicológica, espiritualmente, hacia adentro y hacia afuera, con tu padre y tu madre. Y también te ayuda a relacionarte con la figura materna y la figura paterna, pero en conjunto. Entonces, el niño se descubre creciendo en medio de un hogar. Lo que se quiebra en el divorcio es la experiencia de hogar. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente va a ser o estar con mamá o con papá y visitar al otro papá, o entran y salen. Entonces, ya no vas a dudar del vínculo que hay con cada uno. Evidentemente, hay papás que hacen lo imposible por cultivar y cuidar el vínculo personal, pero esa experiencia de hogar, de seguridad, donde la seguridad y la significación, la valía del niño van desarrollándose, sí queda afectado. Entonces, diríamos, yo lo veo de esta forma, todo niño nace con ciertos genes que son parte de su personalidad, que son hereditarios, vamos a ponerlo así. Pero después, el resto de su personalidad se va a ir formando con lo que va a aportar papá, con lo que va a aportar mamá, o lo que el niño va a recibir o va a buscar en papá, lo que el niño va a buscar en mamá. Es correcto. El niño nace con un temperamento, un carácter, y la personalidad se va desarrollando en interacción con ese papá y con esa mamá, y en interacción de los dos. O sea, cómo ellos aprenden a estar en comunión, en familia. Mira tú, justamente, no solo la figura, sino la realidad de la Trinidad, del amor trinitario, es perfecto para entender cómo en comunidad, en la Trinidad cada vez está fortaleciéndose en ese dar, en el amor. Lo mismo pasa si hablamos padre, madre y el pequeño. Entonces, va aprendiendo a fortalecerse en el amor, en recibir y en dar amor con el padre y la madre. Entonces, eso, si quieres, se resquebraja, y pierde fuerza, porque al final son, bueno, dos vínculos que los tienes, pero no es lo mismo que la experiencia del hogar. ¿Y es real esa teoría de que si es una niña, una hembrita, mamá tiene que ocuparse de ella, y papá como que se la deja a mamá? Y que si es niño, papá es el que tiene que tomar más papel protagonístico en la crianza o en la formación de este niño. ¿Es real esto o...? Mira, es real en un sentido a nivel de modelo, porque acá interactúan dos dimensiones. El nivel de modelo, o sea, el modelo que yo voy a tener si soy una niña de mi mamá, y el modelo que voy a tener si soy un niño de mi papá. Pero no es real a nivel de interacción, porque mira tú que he conocido el caso de ser la princesita de papá o el príncipe de mamá. Y eso es porque hay una relación muy simpática desde el inicio donde ellos se ven entendidos, enriquecidos, y diríamos complementados, no porque sean incompletos, sino porque te enriquece con otra visión de la vida la visión del padre del sexo opuesto. Entonces, a nivel de interacción es necesario tener un vínculo muy cercano desde temprano con el padre del sexo opuesto. Entonces, eso de que yo me encargo de los chicos porque soy el papá y yo me encargo de las chicas porque soy la mamá, igual, divide, separa, lo vuelve algo funcional. Y solamente atiende al tema de rol, de modelo, y no termina de atender al hecho de que estamos llamados para el encuentro. Y que tiene una riqueza muy particular la relación con tu papá y la relación con tu mamá. Tú estás ahora viviendo en Europa y no sé si sea la misma situación.